porque tiene una muy buena noticia que contarnos porque más facilidades para quienes emprenden, para quienes tienen interés de generar más recursos, de crecimiento, es posible a través de estos pactos, estos acuerdos bilaterales y bueno, entre representaciones y organizaciones. Así que está ya para contarnos más detalles. Hernando, un gusto saludarte. Hasta tarde Javier, un gusto el mío, así que hay que estar con tu audiencia. Banco Atlas pone a disposición ahora en el sistema financiero bancario unos paquetes, me parecieron muy interesantes porque tienen unos objetivos muy claros. ¿Cómo es esto Hernando? Correcto Javier, sí, recientemente hemos firmado un acuerdo, la verdad que un acuerdo muy interesante, no solamente para el Banco Atlas, sino que también para el país, que consiste en un financiamiento que nos da la Corporación Financiera Internacional, que es del Grupo del Banco Mundial, con un foco básicamente en empresas pymes, empresas pequeñas y medianas, donde a su vez, digamos, le da una orientación muy fuerte a empresas pymes que sean o lideradas o propiedad de, o que sean gestionadas por las mujeres. Así que con esta línea de crédito, que es una línea de 50 millones de dólares, un préstamo, el objetivo del Banco Atlas es poder, digamos, complementar a su cartera, tantos de clientes de este segmento, unas posibilidades realmente de apoyo y crecimiento, con un foco importante en lo que es, digamos, la desigualdad que existe actualmente en términos del acceso que disponen las mujeres, sobre todo las mujeres microempresarias o las empresarias propiamente. Así que la buena noticia, Javier, es que estamos poniendo, estamos accediendo a un programa, a un financiamiento, que nos va a permitir apoyarles principalmente a las empresas pymes, ¿verdad? Y a su vez, con un foco importante en el tema de género, a corregir un poco a veces esas asimetrías, esas desigualdades que existen entre las mujeres y los jóvenes. En estos días, Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, Hernando, nos compartía de vuelta algunos datos recientes de que sí existe todavía una brecha que debe ser superada entre el acceso a la educación entre hombres y mujeres. Aparentemente, bueno, estamos bien, pero las mujeres deben hacer mayor esfuerzo para alcanzar un nivel de educación y posteriormente conseguir una paga, bueno, justa, pero equitativa, equilibrada, sin que efectivamente haya diferencias. Actualmente los hombres están ganando más que las mujeres, aún así teniendo las mismas funciones, responsabilidades, o también, podemos decir, ocupando los mismos puestos, Hernando. Perfecto. De hecho, según el último censo, digamos, un factor que nos llamó la atención fue de que la brecha salarial, digamos, entre hombres y mujeres es de casi 100 dólares. Y cuando miramos también un poco lo que es el sistema financiero en términos de depósitos, vemos que los hombres, digamos, poseen un saldo promedio en sus cuentas, de 1.800 dólares versus las mujeres de 1.200 dólares. Es decir, existe una reducción en esas estadísticas donde nos dicen que las mujeres tienen menos, o sea, oportunidades, porque esto nace a partir de menores oportunidades, por ende, para tener mejores disponibilidades y ahorros en los bancos. Pero la que sí también veíamos y que con alguna preocupación era estas estadísticas sobre el crédito. Sabemos que en términos de crédito solamente el 43% de las mujeres acceden, el total de la cartera de crédito acceden a este financiamiento. Y cuando vemos los saldos promedios, los montos promedios de crédito, vemos que las mujeres están en torno a 1.200 dólares, mientras que el promedio de crédito para los hombres es casi 2.500 dólares. Es decir, también es otra asimetría que, de alguna manera, con este programa, Javier, buscamos desde el Banco Atlas, no solamente preocuparnos en dar soluciones financieras a nuestros clientes corporativos, a nuestros clientes de la banca de personas o de la banca minorista, etcétera, sino que también preocuparnos un poco en ese segmento de empresas pymes que todos sabemos conforman el motor de una economía. Y en el caso de Paraguay, como en otros países de Latinoamérica, sin duda alguna las pymes no solamente son la generadora natural de mano de obra, sino que tienen un impacto sustancial dentro de la dinámica económica. Así que el acceso a un financiamiento adecuado, y en ese contexto, de nuevo, otra vez, con foco en las mujeres, yo creo que es un aporte sumamente importante que el IFC nos está poniendo, nos está facilitando a través de este programa al Banco Atlas y nosotros a los clientes. Para una cuestión bien específica, Hernando, de estos 50 millones de dólares, ¿en un 100% van a destinar para proyectos que presentan mujeres o también lo van a diversificar, pero un porcentaje van a destinar para mujeres emprendedoras? La idea nuestra es, obviamente, aportar, digamos, la mayor cantidad a este segmento de mujeres principalmente, pero el compromiso mínimo es de por lo menos un 25% de esta línea, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en nuestras estimaciones por lo menos entre 40-45% es lo que estaríamos destinando. Porque hicimos también análisis, digamos, preliminares con nuestro equipo de toda la que tiene que haber inteligencia de negocios y nos daba que realmente había un segmento y un mercado muy atractivo que no está muy bien atendido, ¿verdad? Y no estamos hablando solamente de las mujeres microempresarias, estamos hablando de empresas, de mujeres emprendedoras que ya tienen un negocio, digamos, formal, bien constituido, pero de repente necesitan ese apoyo para seguir creciendo, seguir expandiendo ese negocio. Entonces, la idea con este programa es realmente que esas empresas puedan despegar, que esas empresas de mujeres lideradas, propiedad o gestionadas por mujeres, que tenemos muchísimos casos de éxito, puedan realmente despegar, puedan realmente despegar y ¿por qué no el día, en tres, cuatro años, podamos atenderle ya en el segmento de lo que llamamos la banca corporativa? Esto, ¿en cuánto tiempo se pone en vigencia? Ya el Banco Atlas tiene todo el paquete para promocionar, para salir al mercado. Hernando, y en ese contexto preguntarte, ¿qué tienen que demostrar las mujeres? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Esos datos ya existen o a partir de ahora van a comenzar a trabajar en ello? Bueno, nosotros ya tenemos esto disponible totalmente, 100% operativo para nuestros clientes y para los que no son clientes y desean ser clientes del banco. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés?